¿Qué es el avión de la travesía? Recién llegados de una travesía importante, fuimos a buscar el avión después de nueve meses que lo tuvimos en Lincoln, Buenos Aires. Nos tocó un día con climatología adversa. La verdad que el viento fue de frente todo el viaje, así que tuvimos una navegación de nueve horas y pico, con todo lo que esto conlleva, que son aterrizajes en muchísimos lugares para poder hacer combustible, porque tiene una autonomía solo de dos horas. Tenemos que entender que es un avión, una reliquia prácticamente, un avión del modelo 39, y que lo incorporamos a nuestro aeroclub para utilizarlo como escuela. Así que, bueno, orgullosos de haber hecho la travesía acá con Jorge Singolani, que fue mi copiloto y navegante, y tuvimos el apoyo de Diego González, que sin él no hubiésemos podido llegar hoy, porque realmente nos fue haciendo apoyo de tierra, llevándonos combustible, porque tuvimos que parar en aeroclubes como Firmat, por ejemplo, o el Trébol, que no había combustible, así que, bueno, iba a aeroclubes, conseguía combustible, nos traía, así que, bueno, partimos a las seis y menos algo de la mañana de Lincoln, y acabamos de aterrizar acá en Toastado. No, que fue una experiencia muy linda, y, bueno, fue un placer volar en un avión como este, que es un avión muy antiguo, pero que anda muy bien, así que contento, y hemos llegado bien, gracias a Dios. Gracias.